¿Qué es Gente Efectiva? Gente Efectiva es una empresa dedicada 100% a la formación y al coaching. El elemento diferenciador de Gente Efectiva es lo que hemos querido aportar al mercado de la formación, porque según los datos de las estadísticas que se hacen en las empresas, pues en la formación tradicional como se entiende hoy en día en la empresa, pues no es todo lo efectiva que debería ser. En este momento estamos trabajando con empresas muy importantes en este país, como Airbus, por ejemplo, o como Telefónica, y otras de no tanto volumen, pero empresas importantes en este país donde estamos testando este tipo de formación. Yo elegí EUDE precisamente porque es una escuela de negocios y está enfocada la empresa. Quería ampliar en ese sentido toda la experiencia que tenía y el conocimiento. Y creo que se puede desarrollar el talento de las personas dentro de la empresa, después de toda una empresa son personas. Era como el complemento que necesitaba para poder enfocarme en eso. Pues la idea vino de un sueño que teníamos tres personas, que estudiamos en EUDE un máster de coaching y gestión de talento. Vimos que teníamos la misma dirección, queríamos ir hacia allá, que era el tema de una formación distinta, una formación que realmente fuera útil, no fuera la formación tradicional. Venimos de mundos distintos, tenemos formaciones muy distintas, y esa mezcla de aportación de gente de empresa, de formación en psicología, como mi compañera Cristina. Y de ahí surgió la idea de desarrollar una empresa que aporta algo distinto, un valor. Con una herramienta tan potente como es el coaching, que se trabaja de forma individualizada sobre las habilidades que cada persona necesita mejorar. Que creemos que nosotros podíamos aportar de diferentes corrientes. Si tienen ganas de hacerlo. Si empiezan sin ganas, va a ser la experiencia dura y a lo mejor se echan para atrás. Y que te dan oportunidades laborales y te forma bastante bien. Pues sí, por supuesto, después de la experiencia tan positiva que hemos tenido, la gente que está viendo este vídeo, que está dudando en si hacer máster en EUDE, pues que podamos vernos y seguro que contrastar estas ideas y esta información que nosotros tenemos ya.